Daisy Heartbreaker Daisy Heartbreaker es una artista mexicana que nace pues hace 7 años 8 años y bueno inicia en lo que es escena underground de Ibiza y ahí pues he descubierto mi vocación de DJ y ahora pues el estilo que he desarrollado mi estilo es la rocktrónica nos encontramos en la Colonia Roma en Mexico Ciudad y estamos en el Bar Fly este sitio también pues me gusta porque está tomando mucha conciencia sobre el medio ambiente es súper agradable puedes venir a tomar desde un café y pasártelo aquí leyendo hasta si quieres cenar hasta si quieres venir y escuchar buena música aquí estamos desde que recuerdo siempre estuve muy influenciada por lo que es el rock el alternativo, el indie es la música, es el lenguaje que universal que toda la gente entiende y que te puedes comunicar pues con cualquier persona siendo DJ siendo músico, siendo artista y la gente pues toda la gente sensible pues me quedé en Ibiza de repente descubrí que ahí estaba el sitio y pues ahora mi base está en Londres también ¿Qué es lo que te parece que te parece? Ojalá que algún día se convierta en un arti-party itinerante una fiesta de arte itinerante y que bueno que podamos llegar a diferentes países y que Rock Night sea una plataforma de apoyo para talento local underground en diferentes disciplinas del arte ¿Qué es lo que te parece? ¿Qué es lo que te parece? Pues no sé si hay muchas diferencias, yo lo considero más como que todo está cambiando, todo se está volviendo más global, gracias a la tecnología podemos llegar a muchísimos más sitios, es cierto que en Europa lleva muchísimo más tiempo, digamos que hay cierta evolución y ciertos estilos que posiblemente aquí todavía no son muy reconocidos, pero en Latinoamérica esto es un boom ahora mismo, hay una escena, hay un género musical que es la electrónica y pues que a la gente pues le gusta. La tecnología para mí de los CDJs y la calidad y lo práctico que son, a mí me gusta mucho, después obviamente vienen software y el ordenador, pero a mí ese es otro campo que estoy explorando y que para tocar en vivo me parece aburrido porque yo soy más de estar pensando y de crear en el momento. En lo personal me gusta mucho lo que es sacar todos los skills con los CDJs y ahora mismo además de los CDJs pues estoy empezando a adentrarme y explorando los CDJs, me encantaría poder montar mis propios DJ sets también con imágenes para transformar un poco la propuesta que tengo, como lo dije mi propuesta es un poco inusual en lo que es la escena electrónica de Ibiza.